Tumvia Weeeeeeeeee Eeeeeeeeeeeeeee Paso El ruego Hasta allá Hasta allá Y bueno, pero imagínate Si te estoy diciendo que yo he pedido Desde el 28 de noviembre del 2014, está terminando el 2015. Hay chicos que no pueden estar esperando. La deprimida no espera. O sea, nosotros hemos tomado esta medida de venir acá porque a través de notas no conseguimos respuesta, entonces la gente necesita. Bueno, y te paso el número de audiencia, el pedido de audiencia del intendente. 55 90 73. Bueno. El pedido está arriba para poder volver. Adiós, cómo son el coso. Cuando usted tiene un hijo enfermo, no hay tiempo. Hay que... hay que... movilizarse porque el paciente lo entiende. Vamos a cuidarla. Hay mi mamá cumbia. Cumbia, eres tú la diosa, con la luna llena da comienzo tu ritual, y hechiza una magia cuando empiezas a bailar.